Bueno, esos 25 años, pues, eso ha sido lo mejor de mi vida que he tenido, ¿verdad? Porque nunca, no he creído antes de ser casado, de la primera vez que me casé, y con mi única esposa, y he sido muy feliz hasta ahorita, por eso estoy volviéndome a casar. Bueno, pues, yo pienso que más que nada el amor de Dios es lo que nos ha mantenido unidos. Primero, estábamos muy alejados de Dios nuestro Señor, desde que lo encontramos hemos sido muy felices, bueno, he sido muy feliz poniendo a Dios en medio de nuestro matrimonio, nuestro matrimonio natural, hasta ahora, que tenemos igual. Gracias. Su vida, su matrimonio, su relación permanente con el amor de Dios, no importa lo que suceda, a pesar de todos, no hay perfecta en nuestras vidas, pero tenemos lo que vamos a necesitar, no, a pesar de todos, con este, este mensaje de Dios, por eso, renovar a sus productos, promesas de Canaú. Entonces, los anillos. Sí. Sí. Gracias. 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 Yo, Franco, te quiero a ti, Pilar, como esposa y me entrego a ti y te prometo ser fiel en las alegrías en las penas, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Yo, Pilar, te quiero a ti, Franco, como esposo, y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. El Señor, que es una ser en ustedes, el amor, confirme este consentimiento roto que han manifestado ante la Iglesia, lo que Dios ha oído que Dios ha en el cono, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Y a ella de tú, a Dios te entrego este anillo, signo de mi credibilidad y de mi amor, renovando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Franco, con el mismo cariño de hace veinticinco años, te entrego este anillo, signo de mi fidelidad y de mi amor incansable, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pilar recibe estas aras como como prenda del esfuerzo que haremos para vivir sencillamente en imitación de Cristo y siguiendo en él el Evangelio. Las recibo como señal del cuidado que tendré para compartir nuestros bienes con los más pobres que encontremos en el camino. Bendición de otros objetos. El Señor, con su bendición, se digna aumentar y fortalecer sus sentimientos de búsqueda y equidad para que transcurranse en que piense su vida presente y alcance precisamente la eterna. Gracias. 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 El mismo Señor que hace 25 años consagró la unión matrimonial de Franco y Pilar, hoy está presente entre nosotros. Que todos los cristianos, seamos los para los hombres, por nuestra vida fraterna y amorosa, roguemos al Señor. Muéstranos Señor tu bondad, para que el Señor derrame bendiciones abundantes sobre Franco y Pilar, que hoy llenos de gratitud viente, viene ante su altar para darle gracias por sus 25 años de amor mutuo, roguemos al Señor. Muéstranos Señor tu bondad, que el Señor siga siendo su guía en las horas difíciles y los conserve unidos siempre en la caridad, roguemos al Señor. Muéstranos Señor tu bondad, que el Señor les conceda sabiduría para que puedan conducir a sus hijos humana y cristianamente, roguemos al Señor. Muéstranos Señor tu bondad, por todos los matrimonios separados, para que reencuentren la paz y la unidad, roguemos al Señor. Muéstranos Señor tu bondad, por todos nosotros, para que esta celebración nos impulse a ser agradecidos con el Señor por los dones que nos concede, roguemos al Señor. Muéstranos Señor tu bondad, Dios del amor y de la misericordia, tú que en ningún instante dejas de proteger a tus hijos, escucha nuestros ruegos y dones según tu corazón del Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a presentarse para la presentación de las ofrendas. Amén. Amén. Amén.